¿A quién beneficia o a quién va a beneficiar esta regulación? Yo creo que beneficiará a los consumidores, pero va a beneficiar demasiado a los inversionistas, tanto privados, bueno, tanto extranjeros como nacionales, porque obviamente todos van a ser inversionistas privados. Y pues a los consumidores igual los va a beneficiar, porque van a poder consumir sin el miedo, la ansiedad de estar al pendiente de la policía. A mí me pasaba demasiado eso, porque la verdad, un consumidor de marihuana muchas veces consume en vía pública, y siempre se tiene como el miedo de, ah, está tal pedo, porque si te ven los tiras te agarran, y es un pedote. Y pues los inversionistas van a sacar un dineral increíble. De hecho, a mí me gustaría que se hiciera una propuesta de qué se hará con todos los impuestos que se recaudan de esto. Por ejemplo, había un estado de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que todos los impuestos que recaudó la marihuana los invirtieron en la educación. Entonces, para las plazas de los profesores, tuvieron una inyección de miles de millones de dólares, que pues, obviamente a cualquier profesor le gustaría las inyecciones de dinero. Cualquier profesor mexicano babearía por todo lo que pudieron conseguir en ese estado.